Bueno che, vamos a jugar una partida, no se si se escucha, pero... Vengo perdiendo hasta ahora, no se como me va a ir, mi primera vez que grabo, y voy a tratar de ganar, y voy a caer en pique, y no se como me da el che, vamos a probar. ¡Gracias! 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 Como ven, no hay tanta gente, pero voy a tratar que no sea tan aburrido el juego. Ahora nos vamos a A Clactover Para matar a más gente Y vamos a ver si encontramos a alguien A Clactover 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 A Clactover